Unas fotos publicadas en las redes sociales mostrando al líder universitario y expreso político Lester Alemán comiendo cerca del también expreso político pero sandinista disidente Marlon Sainz, conocido como el chino Enoch, paramilitar confeso y quien al parecer no se ha arrepentido de las acciones destructoras contra la oposición nicaragüense se ha vuelto la manzana de la discordia entre los opositores de Nicaragua ya sea que estén en el exilio o que estén en el interior del país si visitas twitter y buscas el tema de Nicaragua te darás cuenta que entre los comentarios hay fuertes críticas entre los propios opositores nicaragüenses al estilo de opositores venezolanos sin importar que el dictador daniel ortega y rosario murillo siguen en el poder tras estas fotos alemán aclaró en su cuenta de twitter ayer 1804 participé en un conversatorio sobre Nicaragua varios invitados nos fuimos a buscar comida en ese momento el señor Marlon Sainz llegó y se sentó en la mesa que estábamos todos sacó su celular y tomó fotografías pido disculpas por no haber reaccionado a lo inmediato tampoco podía ser violento entre paréntesis no está en mi ser aunque sabía el problema que eso significaría se sale de mis manos quien lo invitó pero como se lo expresé y lo reitero tiene mucho que explicarle al país sin autoridad oral para exigirnos nada como oposición y hasta ahora no ha demostrado arrepentimiento ni ha pedido perdón por lo que sus ideales partido y persona cometieron no soy juez no me corresponde juzgarlo ojalá esté por estas latitudes para explicar en detalle cómo funciona la maquinaria represiva de la dictadura y quiénes son los responsables intelectuales y materiales los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua estas fueron las publicaciones declaración de alemán en su cuenta de twitter por si fuera poco el propio chino no entrevistó a les del alemán que también a nosotros mismos como el heraldo net nos llamó la atención compartimos parte de esa entrevista que deja mucho que desear no se sabe la fecha ni la circunstancia de la misma entrevista pero está siendo compartido en twitter compartimos el vídeo todos estamos apresurados todos tenemos ya cinco años de resistencia aún aquellos digamos que desde el día cero no estaban conscientes de esta causa ya hoy encuentran prontitud porque no es viable la situación que está enfrentando Nicaragua creo que ese sentido de urgencia hace acelerar todos los esfuerzos y en la medida de lo posible hacer algo por Nicaragua en el lugar donde nos encontremos y creo que ahí es donde viene también el sentimiento de lo que provocan las víctimas las víctimas inmediatas de estos crímenes de lesa humanidad donde todos aquellos que son culpables deben pagar y la liberación de los presos políticos es algo que también te llena de urgencia y no únicamente depende de quién andan reuniones pues no no es eso no únicamente depende de eso sino que el contexto de Nicaragua también para poder estatalizar una 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 organización etcétera se te complica producto del mismo contexto y pues vamos a ver entonces qué que se resuelve y esto vamos siendo invitados pues al final de cuenta no no manejamos qué tipo de resultados pueden salir de acá pero de manera también distante o ajena esta invitación en hay hay reuniones que se están dando en ese sentido la organización de la oposición que lo hace bueno lester sabías que desde el día que venimos después que salimos del hotel del westin cuando venimos te acordás que fuimos a aquel hotel de ahí estuve cinco días yo es al primer nicaragüe ante estos ataques entre opositores la líder universitaria zayda hernández quien estuvo cerca de ser presa política oficial pero sólo pasó desaparecida por 48 horas aproximadamente obligando la exiliarse en nicaragua llamó a los opositores a no atacarse entre sí dijo insisto en resolver nuestros problemas con madurez política y hago el llamado a la unión en acción por amor a nicaragua abajo en la descripción está la reflexión completa de hernández al respecto déjanos tus comentarios dale me gusta al vídeo y si todavía no nos sigues te invitamos a hacer gracias por ver el heraldonet.com gracias por ver el video gracias por ver el video